La guerra contra el narcotráfico y la disputa por la plaza que protagonizan los Zetas y el cártel del Golfo está generando en Nuevo León una escalada de secuestros y casos de privación ilegal de la libertad. Esta situación ha prendido las alertas de las autoridades y la de los nuevo leoneses. El repunte de estos delitos forma parte de los estragos que está dejando el combate que realizan las autoridades a los cárteles de la droga que operan en todo el territorio estatal. Incluso hay importación de delincuentes de otros estados como Sonora y Veracruz. En lo que va del año se han ventilado públicamente casos de secuestro, rescates de víctimas y detenciones de bandas por parte de las autoridades estatales que han colocado una vez más este delito de alto impacto presente en la percepción de los regiomantanos. Expertos en seguridad y autoridades consultadas por Reporte Índigo atribuyen el incremento de los plagios fundamentalmente a los exintegrantes de células ligadas al narcotráfico que han sido desmanteladas por las autoridades o disminuidas por los grupos rivales. Son las llamadas células huérfanas que han recurrido a la privación de la libertad y a sus diferentes modalidades como el secuestro exprés. En estos momentos en Nuevo León hay diferentes grupos dedicados al negocio del secuestro, uno de los delitos que más afectan a los ciudadanos por sus repercusiones en el entorno de la víctima y en la sociedad en general. Hay cárteles de la droga que operan aquí y que tienen al secuestro como una actividad delictiva que forma parte de sus vías de financiamiento, como lo es también la extorsión y el cobro de piso. El grupo criminal de los Zetas y el cártel del Golfo siguen recurriendo al plagio como una actividad rentable para conseguir recursos que usan para costear el enfrentamiento que sostienen con las fuerzas federales. Pero Nuevo León está operando también las bandas profesionales del secuestro que forman parte del crimen organizado pero que no están vinculadas a los cárteles del narcotráfico. Están también los similares, delincuentes que se hacen pasar como integrantes de un cártel de la droga para cometer plagios y privaciones ilegales de la libertad. Las autoridades rechazan públicamente que exista un repunte en los secuestros tratando de evitar una situación de psicosis entre la población. Pero las estadísticas oficiales reportan una tendencia a la alza. Durante el mes de enero se presentaron en la Procuraduría de Justicia seis denuncias por secuestro y 29 reportes por privación ilegal de la libertad. Extraoficialmente se sabe que la Procuraduría de Justicia abrió este año 18 averiguaciones previas por el delito de secuestro. En enero del 2012 solo se habían presentado tres denuncias por secuestro y el mismo número por privación ilegal de la libertad. El año pasado Nuevo León se ubicó por primera vez en la historia arriba de la media nacional en el índice de secuestros denunciados por cada 100.000 habitantes. Los transportistas nuevoleoneses, principalmente los originarios del municipio de Allende, además de los médicos principalmente en el área metropolitana de Monterrey, son las principales víctimas de las bandas de secuestro que operan en la zona. Los secuestros se han incrementado, pero también han aumentado los golpes contra los secuestradores este año por parte de las autoridades de la Procuraduría que encabeza a Adrián de la Garza. El viernes pasado las autoridades presentaron una banda vinculada al cártel de los Zetas que estaba cometiendo secuestros en la zona de Cadereyta, Juárez, Allende y Montemorelos. También el 18 de enero pasado las autoridades presentaron a nueve integrantes de la banda de los Jarochos, encabezada por tres hermanos de Veracruz, involucrada en al menos cinco plagios de comerciantes de la zona del municipio de Juárez. No hay duda que cada vez que se rompe una cadena de mando en un cártel quedan células huérfanas que buscan sobrevivir con recursos del secuestro.